Noveno programa del Método Los actores tenemos la responsabilidad, como cualquier artista, de generar en el espectador emociones verdaderas, de acercar a las personas a su propio ser, de comprender a todas las personas con sus cualidades y debilidades sin juzgar. Como pueblo que soy de este mundo, espero de mis artistas llegar a la comunión con ellos cuando escucho un violín o veo un actor en escena enviándome a otra dimensión, a la suya, en donde también me encuentro. Como artista intento entender, traducir y transmitir el complejo universo humano que hemos creado, desde la verdad y la belleza. Dice el maestro Konstantin Stanislavski La razón está en la necesidad de hacer nuestro trabajo en público, donde la artificialidad está en lucha constante con la verdad. ¿Cómo podemos protegernos de una y fortalecer la otra? Tomemos el problema de cómo evitar el caer en hábitos de artificialidad interna y lograr un verdadero estado interno de creación. Para este doble problema hay una solución. Cada una de ellas, artificialidad y verdad, excluye la existencia de la otra. Creando una, la otra queda destruida. La mayoría de los actores, antes de cada función, se caracterizan arreglando su vestuario y su maquillaje, a modo de que su apariencia externa sea lo más aproximada posible a la del personaje que van a encarnar. Pero se olvidan del aspecto más importante, que es la preparación interna. ¿Por qué consagran tanta atención a su apariencia externa? ¿Por qué no caracterizan su alma también con un vestuario y maquillaje apropiados? La preparación interna para una parte es como sigue. En lugar de precipitarse a su camerino a última hora, un actor debe, especialmente si su parte es grande e importante, llegar allí dos horas antes de su entrada y empezar a ponerse en condiciones. Ustedes saben que un escultor amasa su arcilla antes de ponerse a trabajar en ella. Un cantante calienta la garganta antes de su concierto. Nosotros necesitamos hacer algo parecido, afinar nuestras cuerdas interiores, verificar y probar nuestras llaves, los pedales y los registros. Debemos poner un gran cuidado cada vez que tengamos una porción de labor creadora por hacer en la preparación de los varios elementos con los que componemos un verdadero estado creativo. Estamos de tal manera constituidos que necesitamos de todos nuestros órganos y miembros. El corazón, el estómago y los riñones, nuestras piernas y brazos. Nos sentimos mal, incómodos cuando cualquiera de ellos nos falta y es reemplazado por algo artificial. Un ojo de vidrio, una nariz falsa, una oreja o los dientes postizos, una pierna o un brazo de palo. ¿Por qué no creer que sea lo mismo tratándose de nuestra caracterización interna? La artificialidad en cualquiera de sus formas es perturbadora. Así que repasen completo sus ejercicios cada vez que vayan a hacer alguna labor de creación. Konstantin Stanislavski Un actor se prepara. Y es de lo que se trata este programa. Mostrar los ejercicios que nos permiten afinar nuestro instrumento. Yo abrazo el método de Elie Strasberg porque me ha proporcionado la libertad para expresarme. Así como los bailarines de tap, danza contemporánea o ballet que ejercitan sus pasos en búsqueda de adiestrar al cuerpo. Como actriz en cada relajamiento, en cada ejercicio, entiendo y encuentro mis emociones. Y las situaciones que las crean, las tengo a flor de piel a rápido acceso. Pues con el entrenamiento sé exactamente dónde se ubican en mi cuerpo. Y el cómo transmitirlas me lo propone el guión y la dirección de la obra. La verdad de cada uno de nosotros no está en el cielo, está adentro. En nosotros se encuentra toda la verdad del universo humano. ¿Nos detenemos un segundo para mirarnos hacia adentro? Ya dijimos que somos lo único que tenemos a la hora de representar nuestros personajes. Es nuestra persona quien encarna la diversidad de vidas humanas. Ejercicio de confianza. Se trata de resaltarnos a nosotros mismos. Se trata de resaltarnos a nosotros mismos. Me quiero tanto. Estoy muy orgullosa de mí. He logrado todo lo que me he propuesto y he sido reconocida por ello. Tengo la suerte de ser hermosa. Vaya que tengo un buen envejecer. Ahora con los ejercicios me he puesto el cuerpo delicioso. ¡Qué rico! Es tan agradable abrazarme. ¡Ay! Tengo tanta suerte de ser yo. Me disfruto. Escucho muy buena música y bailo. Y cuando bailo me disfruto más. Tengo ritmo. Me muevo rico. Soy tan inteligente. Entiendo casi todo. Las debilidades y las cualidades humanas no me asustan. Al contrario, los abrazo. Leo, miro cine. Adoro los museos. Me gusta coser. La música me fascina. Me encanta la música. Me gusta gustar. Que me quieran. Yo quererlos. Tengo todo este amor magnífico, único. Soy el amor en dos patas. Suave como el pan suave. Y buena como las hadas o las manzanas o el mamén. Mis piernas son fuertes. Y con mis manos construyo una película, una casa. Un vestido. Una buena cena. Mi cerebro es un diamante que pulso sin cesar. Mi mirada es todos los colores. Me gusta estar conmigo. Me encanto. Qué bonita soy. Qué linda soy. Cómo me quiero. Ay, ay. Sin mí me muero. Ay. Nunca me podré olvidar. Ay. 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 Relajamiento de Lee Strasberg. Ojos cerrados, concentrados, respiración controlada, mente en el ombligo. Como si tuvieran un espejo interior, logren que toda la luz que los habita salga de sus cuerpos. Las emociones como el sol que se refleja en el espejo. Así, brillando, transparentes, trasladamos la mente al pie derecho. Movemos dedo por dedo. Luego el pie. Suave. La pierna derecha. Conectamos el movimiento a las emociones. Y a través del sonido gutural decimos lo que nos pasa. Conectamos el movimiento con el sonido gutural, que es el subtexto con el que trabajamos los actores. Vamos a la pierna izquierda, dedo por dedo. Luego el pie. La pierna. Luego el sexo. Las caderas. El estómago. Las entrañas. El estómago. Las entrañas. El pecho. Sonido gutural. Mano derecha. Dedo por dedo. La mano. El brazo. El hombro derecho. Mano izquierda. Dedo por dedo. La mano. El brazo. El hombro izquierdo. La espalda. El cuello. La guijada. La nariz. La frente. Sonido gutural. Vente en el ombligo. Seguimos con los ojos cerrados. Concentrados. Respiración controlada. Posición fetal. Sentimos que estamos dentro del vientre de nuestra madre. Vamos a tratar de recordar los primeros cinco años de nuestra vida. Desde nuestro nacimiento. Imaginarnos cómo pudo ser. Organizamos los cuentos que nos han hecho de nuestro nacimiento y de los primeros años de vida. Y poco a poco vamos encontrando las sensaciones que quedarán registradas. Para ser usadas posteriormente en nuestros personajes. Yo estuve muy enferma de bebé. Vivíamos en un cuarto en el Vedado con mucha escasez. Luego nos mudamos. Siento el llanto de Claudia, bebé, a casa de mi abuelita. Y yo empecé a bailar y bailar. Siempre hubo movimiento a mi alrededor. Gente, artistas. La madre muy ocupada. El abuelo era fotógrafo. Mi hermana era tan bonita. Mi abuela tocaba la guitarra. El padre era bailarín. Y llegó el padrastro que nos traía ropa de África. Mi vecino Renesito, el elevador del edificio del departamento de mi abuela en Centro Habana. Era terrorífico. El espejo del cuarto de mi abuela frente al que bailaba hasta el cansancio, hasta el llanto, hasta la risa. Sobre todo cuando me castigaban encerrada en el cuarto por varias horas. Yo crezco. Voy comprendiendo. A través del sonido gutural decimos lo que nos pasa. Salimos de la posición fetal. Seguimos concentrados.